Felicitamos hoy día su cumpleaños a Radio Sescún, se lo dice Ángel Gil de los hermanos Gil del Bañerato, con esta canción de su propia autoría. Feliz cumpleaños, que felicidad, que mi Dios te cuide y te cuide por siempre hasta la eternidad. Un día como hoy naciste tú, un día como hoy llegó la luz, la luz a tu vida. Un día como hoy Dios te premió, un día como hoy te dio bendición, pa' alegrar tu vida. Feliz cumpleaños, que felicidad, que mi Dios te cuide y te cuide por siempre hasta la eternidad. Compadre mera, Dios me lo bendiga, feliz cumpleaños, Radio Sescún, se lo dice Ángel Gil. De los hermanos Gil del Bañerato.